En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido, hombre de Libra, los celos carcomen tu alma, y eso está pues resintiendo la relación. Hay motivos para esos celos. A ver, no hay ningún motivo para esos celos. Lo único que estás sacando en conclusión es hacer sufrir a la pareja. La mujer de Libra en el amor. Ella tiene miedo, temor de enamorarse nuevamente porque no fue feliz en el pasado, pero no necesariamente vas a repetir esta experiencia porque todas las personas son diferentes y lo que te espera acá es bienestar más adelante en lo sentimental. Así que, desecha esos temores y enfréntate a la vida con tranquilidad. En el trabajo se están ofreciendo algo. Vamos a ver si ese ofrecimiento es positivo. Este ofrecimiento de trabajo tiene algunos bemoles, como por ejemplo sacrificio. No hablarían directamente sobre nueva remuneración, sino más carga laboral, pero más adelante el futuro es muy bueno. Acuesten por esto. Un poco es sacrificio, pero después van a apreciar, no solamente tú, sino tu familia, el beneficio de esta decisión. Muchas gracias Libra por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.